Hola, este es un nuevo video de inglés en inglés. La próxima clase, como siempre, para hacer de esta una que sea útil. Estamos revisando los módulos 7 y 8. We are reviewing modules 7 and 8. And in this case, we are going to work on phrases we use in the classroom. Vamos a trabajar con clases que utilizamos en el salón, en el aula de clases. En este caso, un entorno virtual. Sin embargo, ya habíamos estado viendo este tema previamente. Y la idea ahora es poder un poco rememorarlo. De forma tal que comenzaríamos con esta actividad. Que nos dice, y recuerdo siempre, Leo en este momento, pausamos el video para poder... No en este momento, espérame que termine de hablar. Cuando yo termine de hablar, lo que vamos a hacer es pausar el video para leer el título, la consigna, le damos play y corregimos pronunciación. Escuchamos como los leo yo, y hacemos las anotaciones necesarias para la próxima vez leerlo de la manera correcta. A continuación, volvemos a pausar para resolver la actividad y volvemos a dar play para poder corregir o autocorregir nuestra actividad resuelta con lo que haga yo a continuación. De esta forma, el video va a tener una duración más corta que la de la clase habitual, pero con todas estas pausas que vayamos haciendo, y con este desarrollo de las lecturas y de las actividades, vamos a completar más o menos la misma carga horaria. ¿Bien? Entonces, ahora sí, pausamos el video, leemos como imaginemos que esas palabras se pronuncian, y a continuación le damos play para corregir pronunciación. Entonces, voy a leer. In the classroom, match the two parts of the sentences. This is one part, and this is the other part. For example, number one, read. What can you read? ¿Qué puedes leer? Read, letter D, about the animals. Read, about the animals. Lee sobre los animales. Es decir, es una consigna que podemos encontrar en nuestra clase. Pausamos el video, unimos las demás, y a continuación le damos play para revisar que hayamos hecho lo correcto. Look, number two. Look. Look. Look what? Look to the cassette. Look the words and the pictures. Look at the pictures. Look in pairs. Look some sentences. What's the best one? ¿Cuál es la mejor? Look at the pictures. Y esto es algo que es importante que recordemos. Siempre, 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 look at. Look at me, look at the board, look at that, look at, look at, look at, look at. Es como si fuese parte de la misma palabra. Look at. Siempre. De la misma forma que voy a tener siempre, listen to, listen to, listen to, listen to, listen to, listen to me, listen to the cassette, listen to the CD. Okay. Look at, look at, look at, look at the pictures. Write, number three. Write. Write some sentences. Write some sentences. Entonces, mira, sorry, mira las imágenes. Escribí algunas oraciones o escriban algunas oraciones. Third one. Match. What's the meaning of match? Match. Es lo que estamos haciendo. Match. Match. ¿Qué podemos match? Match to the cassette. Match in pairs. Match the words and the pictures. Yeah, that is it. Number four with letter B. Match the words and the pictures. Unir las palabras y las imágenes. Listen. Look at, habíamos dicho, look at, listen to, listen to, listen to, listen to. So, listen to the cassette. Number five with letter A. Listen to the cassette. Number six. Work. Es cierto que solo tenemos una alternativa, pero siempre voy a verificar que esa alternativa sea coherente. Si me quedaba, por ejemplo, work to the cassette, es como, what? Entonces, work in pairs, es coherente. Number six with letter E. Trabajen en pares o trabajen de a dos. It's perfect. Creo que no dije qué significaba, ¿cuál fue la que me comí? Listen to the cassette. Listen to the cassette. Escuchen el cassette. O escuchen, ¿qué puede ser? El CD. Listen to the CD. O listen to the record. Escuchen la grabación. Ok. Very good. We continue. Habíamos hecho, al inicio, con Natalia, en nuestra clase sincrónica, una actividad en donde nos pre-evaluábamos antes de hacer estas actividades que acabamos de terminar. En esta review, en esta revisión. En ese punto, nosotras lo que habíamos hecho fue pensar cómo creíamos que estábamos con estas distintas actividades, con estos distintos temas que son los que estuvimos atravesando en los módulos 8 and 7. So, vamos a leer, para practicar la pronunciación, y vamos a responder esta consigna también, que vendría a ser como la otra parte de esa pre-evaluación. O sea, nos hicimos una pre-evaluación. ¿Cómo creo que estoy con New Words? ¿Cómo creo que estoy con Can and Can't? Etcétera. Now, ya trabajé. Ya hice las actividades. Ahora que ya sé cómo estoy. ¿Era efectivamente como yo creía o no? Ok. Le ponemos pausa en este punto al video para poder leer, entonces, los títulos y consigna. So, the title is More Practice. Look at the list of language points again. Put a cross if you think you need more practice. Do you need more practice with new words, nuevas palabras, o faulario? Do you need more practice with can and can't? Do you need more practice with to be verb in the negative form? Do you need more practice with classroom phrases? What do you think? Ponemos una cruz donde creemos que tendríamos que ejercitar más. Puede ser una, puede ser todas, puede ser ninguna. You can find more practice in your workbook unit 10. Bien, puedes encontrar más prácticas en el workbook de la unidad esta, que es la unidad 10. Entonces, pues, allá vamos. Vamos a irnos entonces al workbook. Remember, workbook is black and white, and student book is in color. Entonces, este que es in colors is student book, and the other one is black and white. Aquí tenemos entonces revision from units 8 and 9. Sorry, 8 and 7, I said. It's 8 and 9, because the 8 is 8 in your work. So, we are going to practice new words. We are going to practice can and can't. We are going to practice to be in the negative form. Isn't, aren't. ¿Cuál es el que está faltando aquí? Tengo tres conjugaciones posibles para el verbo to be. En este caso, tengo solo dos escritas acá. ¿Para qué personas son? ¿Para qué pronombres? ¿Para qué sujetos? ¿Para qué pronouns son estas dos? ¿Para quiénes usamos is o isn't? ¿Y para quiénes usamos are o aren't? Ponemos pausa aquí al video, pensamos las respuestas, y a continuación voy a dar las soluciones. Usamos is para aquellos pronombres que sean singulares, exceptuando el you. Recordemos que el you es uno de los pronombres que puede ser tanto singular, tú, como plural, ustedes. Entonces lo vamos a conjugar siempre como si fuera un plural, por las dudas. Bien. Este por las dudas no es que por las dudas no conjugamos así, sino que es como la regla del inglés. No sea cosa que me confunda y que diga para tú, si son ustedes, y entonces siempre lo voy a conjugar plural. Ahora, ¿Para quién me va a quedar entonces el isn't? Como yo soy única y especial, una persona muy individualista, voy a tener siempre algo particular para mí, especial y para nadie más para no compartirlo, muy egoísta. Ese va a ser el I. Por eso el I es el que no está ahí, y ¿Cómo lo conjugamos? Am. I am o I'm not. ¿Para quién me va a quedar entonces el is o isn't? Me va a quedar para he, para she, para it. ¿Y para quién me va a quedar entonces el are o el aren't? Me va a quedar para ¿Quién queda? You, we, they. ¿Ok? Very good. So, task number one, stop the video, read the title and the task, and then play the video again and correct pronunciation. Find the words, find the animals, how many animals, sorry. How many animal names, how many animal names, how many animal names, can you find? Ok, stop the video again, solve the task, and then play it again. For example, I can read, two can, this is number one. I can read koala, bear. These are separated words, but it's only one name. Son palabras separadas, pero es un solo nombre. Tiger, number three. Kangaroo, number four. Zebra, number five. Polar, bear, number six. The same as koala bear, two words, one animal. Cat, number seven. Panda, again, panda. Panda, but, sorry, not again, no de nuevo. Panda, bear. También sería panda or panda bear. Eight. And the last one, nine. Elephant. Here is the elephant. Very good. So, how many animal names can you find? We can find, or I can find, nine animal names. We, nosotras, nosotros. O I, cualquiera de las dos opciones son correctas. Puedo encontrar o podemos encontrar. Nine animal names. Very good. Excellent. Let's go one more exercise. Here, we have another activity. It says, what's the verb? Uy, leí el título y no les di tiempo a pausar. Pausen, lean título, lean consigna y después nos autocorregimos pronunciation. Entonces, en este momento, primero intentemos entender qué nos pide la consigna. Una vez que lo entendamos, o si creemos que hemos comprendido, nos vamos a resolver la actividad. Podemos escuchar a continuación la explicación de qué es lo que hay que hacer para asegurarnos que estemos en la comprensión cabal de la actividad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos que encontrar the verbs in the square, in this puzzle, en esta sopa de letras. So, what's this? What verb is this? What verb is this? What verb is this? Puedo hacer eso, es decir, observar las imágenes, definir los verbos y buscarlos. O bien, lo opuesto, observar aquí, encontrar, por ejemplo, alguna palabra, y entonces decir, ah, es esta, o ah, es esta, o ah, es esta. De la forma que les quede más cómodo para cada uno, una de ustedes. Nati, para tu caso en especial, también. Entonces, ponemos pausa en este punto del video, resolvemos la consigna, y a continuación voy a dar las respuestas. Entonces, nos dice, yo, por ejemplo, voy a ir de las pictures a las, al puzzle. Aunque aquí ya he identificado una. What picture is walk? This one. Walk. Swim. Look. Climb. Ride. Run. Read. Sly. Jump. Jump. ¿Está? Listen. OK. So now, I find climb. I find run. Listen. Jump. 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 Acá estás súper cerca. Read. But I have a W, not an R. Read with an R. And this is id with a W. So tough. Read. I found it. Read. What do I miss? Tengo climb. Tengo jump. Listen. Read. Run. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five. Jump. Jump. Walk. OK. Six. Now. OK. Look. I found look. Encontré. Look. OK. This is done. Look. Fly. Fly, 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 fly. Fly. Right. I found right. And swim is missing. Swim. I found swim. I found swim. Encontré swim. OK. These are the answers. Very good. Excellent job. How was it? ¿Cómo fue? Espero que muy bien. De esta forma, podremos entonces repasar palabras, vocabulario, y de paso, bueno, divertirnos un poco con un juego como una sopa de letras. Siempre es una forma muy profunda, un aprendizaje significativo, el aprender con emociones positivas, divirtiéndonos, con alegría, ¿sí? Así que, bueno, espero que se hayan divertido, que les haya gustado. De nuevo, cualquier duda, comenten. YouTube o las redes sociales. Reducativa Profes. Facebook Reducativa. Nati. Opcional. Además de estas, Whatsapp y Mail. Y bueno, see you next class. Enjoy. Bye bye.